Ahora al parque de mi boda Voy a poner una regla que tendrá que respetar No quiero hombre con melena, ni mujer con mini balda Mucho menos mal sentada porque se me van saliendo Si veo alguna coqueteando con el ombliguito afuera Yo mismo la voy parando y la mando a sacada Y si veo alguna con mini balda Se me para y se me sale Y si la veo mal sentada Se me para y se me sale Y la veo muy escotada Se me para y se me sale O con miraditas raras Enseguida se me sale Y en Acapulco El gran amigo Vivico El nombre de las fotos Ja, ja, ja No, ni Y el que no puede entrar a esa fiesta es Memo Por me de menudo Como es el día de mi boda Vienen y se tomó lina Con tosita su familia y me van a felicitar Por eso para los hombres les tengo las mismas reglas Pa' los viejos, pa' las viejas, pa' todos en general No quiero ningún borracho Tanto por eso que son buenas Que siempre es en la faena Cuando empiezan a tomar Si veo alguno molestando Como pa' dañar mi fiesta Yo mismo lo voy parando Y lo mando a sacada Ay, si veo algún borracho aportado Se me para y se me sale Sea viejo o sea muchacho Se me para y se me sale Si veo alguna mostrando pierna Se me para y se me sale O si miro algún duena Y enseguida se me sale Ay, se me sale Ay, se me sale Si veo algo de minifalga Se me para y se me sale Ay, se me sale Ay, se me sale Si la veo mostrando pierna Se me para y se me sale Oiga lo marumen Reboñedo Usted si entra a esa fiesta Ja, ja, ja Ay, no Ay, uy, uy, uy Y el otro que puede entrar Esa fiesta es Julio Reboñedo Cierto viejo Julio Uy, uy, uy